Hola amigos, soy Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy quiero presentarles estas opciones de ponche para esta Navidad, para las posadas, ahora que hace frío, les van a encantar. Si hacen clic en cada una de las fotos, pueden ir a dar a la receta en video de cada uno de estos ponches y también encuentran las ligas en la caja de información, si acaso las ligas de las fotografías no funcionan. Primero que nada les recomiendo este ponche de frutas, ¡ay, delicioso! Van a ver qué rico. También tenemos la opción del ponche de tejocote con guayaba, muy sabroso. Y por último un ponche de cerezas, ¡ay, es de mis favoritos! Muy sencillo y bien rico. Espero que los preparen para estas fiestas de Navidad. Les mando un abrazo, gracias, hasta la próxima.